Con su permiso, señor presidente, muy buen día. Como ustedes saben, desde que se inició el conflicto en Ucrania, la instrucción que recibimos fue en primer lugar establecer comunicación con la comunidad mexicana allá, especialmente en la ciudad de Kiev, que es donde están más personas, pero no sólo, había en otras regiones de Ucrania. Se dio esa instrucción, cosa que cumplió la embajadora Olga García Guillén, hubo que conseguir los autobuses, fue todo eso un periplo por las condiciones que existen allá. Finalmente se tuvo éxito en conseguir un primer autobús y luego otro autobús, dos en total, para trasladar a las familias mexicanas o méxico-ucranianas hacia la frontera con Rumanía, a un punto que se llama Siret, que está justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Ahí le recibieron el embajador en Rumanía, Guillermo lo recibió, y el presidente ordenó que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fuese por las familias a las que estoy aludiendo. Bueno, esto se llevó a cabo esta madrugada, como aquí se informa por parte del señor secretario de la Defensa Nacional, arribó sin novedad el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 81 pasajeros, 44 mexicanos, 28 de origen ucraniano, lo cual por eso les decía que son familias méxico-ucranianas, siete personas del Ecuador, uno del Perú, uno de Australia. Y bueno, aquí también reportan la perrita que vino desde allá, porque también era algo que nos enfatizó el presidente, garanticen que vengan las familias completas y son parte de las familias. Bueno, llegaron sin novedad, tenemos algunas fotos a compartirles. Aquí están en la Ríbal madrugada, la que sigue, muchas gracias, la que sigue, la siguiente. Afortunadamente fue muy emotivo, afortunadamente llegaron sin novedad. Fue muy importante, quiero aquí reconocer el trabajo de nuestra embajadora en Ucrania, porque el segundo autobús particularmente ella a bordo tuvieron incluso que intentar llegar y llegar a diferentes tipos de caminos, no necesariamente los principales, porque ya estaban los bombardeos siendo cada vez más intensos. Y bueno, se tuvo éxito y ahí está la imagen del arribo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana esta madrugada. Esa es la tripulación que estuvo a cargo de la operación. Y aquí ya vamos observando el arribo. Como ustedes saben, hubo escala en Irlanda y en Canadá, así que fue un viaje largo, pero estamos la verdad muy contentos de que hayan llegado con bien a México. Les damos la más cordial bienvenida, por supuesto. Gracias por ver el video. Y bueno, gracias a nuestra Fuerza Aérea, porque fueron eficaces como siempre y a todas las autoridades que nos apoyaron para esto. Señor presidente, si me permite hacer dos comentarios sobre el tema de Ucrania.